La memoria La memoria se puede ayudar justamente con alimentos que día a día podamos ingerir y que sean realmente buenos nutrientes y nos preserven ese sector. El fósforo actúa mejorando los neurotransmisores de célula a célula. El jengibre nos ayuda a fortalecer la memoria. Lo que necesitamos es introducir un alimento que preserve y sostenga de por vida ese disco rígido que es nuestra memoria. Hemos trabajado con un grupo de chefs judíos y nutricionistas para crear comida que nos ayudaría a hacer que todos nos recuerden. El resultado fue creado con los vitaminas y substances que el cerebro usa para mejorar la memoria. Si nuestra comida puede preservar la memoria de los argentinos y ser un símbolo de una nueva tradición que nos ayudará a recordar, entonces el terrorismo atacado a la AMIA y el claimo de la justicia nunca se olvidará. Y invitamos a alimentar la memoria. El recípte fue spread en comerciales, la internet, losخos escuelos, las tiendas, las billboards, las sopas, los televisores y las radio acciones. El pan de la memoria, el pan de la memoria. 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 La comida de la memoria. Como un custom durante la semana remoncada en el ataque. El pan de la memoria. Incluso los McDonald's incluyó en su menu. Por la memoria, por la verdad y por la justicia. Y por la verdad, con una simple idea, comenzamos una nueva tradición, la tradición de recordar.